Ella no puede, ella no puede Si puede, más si puede Ya no puede, ya no puede Si puede, más si puede No se nota, no se nota Dice, no está, si se nota No se nota, no se nota Que todos nos gozamos con la cara Muchas bendiciones, roxa 3, 2, 1, roxa, vamos Corre, 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 y hace fris Corre, 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 y hace fris Corre, 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 y hace fris Ciga danzando, siga avanzando Siga avanzando, siga lanzando Vamos, vamos Esto viene a Cuba fuerza 3, 2, 1 Goza, te vas Tú me gozas, yo me gozo Tú me gozas Yo me gozo Tú me gozas Tú me gozas Yo me gozo Mira como lanza Luis Mira como lanza Luis Mira como lanza Luis Mira como lanza Luis Ahora Qué gana, qué gana, qué gana Vamos Qué gana, vamos con el ruego Nelida Vamos, vamos, 3, 2, 1 Vamos Mira como lanza Nelida Mira como lanza Nelida Mira como lanza Nelida Qué gana, qué gana esta noche Mira como lanza Nelida Mira como danza Nelida Mira como lanza Nelida Qué gana, qué gana, qué gana Y una vueltecita, y una vueltecita, y otra vueltecita Ahora son todos los de este, de hermano Luis Vamos, ¿cómo se va a hacer un besito? 3, 2, 1, vamos, vamos Mira como ramos al Luis Mira como ramos al Luis, vamos, vamos Mueve tus pies, mueve tus manos Mueve tus pies, mueve tus manos Te salto por aquí, te salto por allá Te salto por aquí, te salto por aquí Y una vueltecita, y una vueltecita Y una vueltecita, y una vueltecita Y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita Vamos, vamos, vamos Con gozo, que alegría Con gozo, que alegría Con gozo, que alegría Vamos, si me voy a hacer 3, 2, 1, gozate, vamos Vamos a cantar, vamos, nos aplaudan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Los recién casaditos Hermanos Luis, como la hermosa Muchas gracias por su invitación Gracias, roja Nos amamos Muchas bendiciones Muchas bendiciones ¡Vámonos! Muchas bendiciones Muchas bendiciones ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas bendiciones Muchas bendiciones ¡Vámonos! 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 Mi vida, mi vida, después de tenerse solo a ti, mi vida, mi vida, después de tenerse solo a ti, aunque me critiquen, no me rindo, no me rindo, aunque me murmuren. No me rindo, no me rindo, yo pelearé, yo lucharé, hasta llevar a la calle, yo pelearé, yo lucharé, hasta llevar a la calle, ese me iré, no me rendiré, soy un valiente libre, ese me iré, no me rendiré, soy un valiente libre. No me rindo, no me rindo, nunca me rindo lo que me sientes en mi corazón, mi vida, mi vida, después de tenerse solo a ti, cuando lloramos, cuando lloramos, eres ahí, me conservamos. Por eso vamos aquí conmigo, vamos, tres, dos, uno, vamos, saludos Y otra vuelticita, vuelticita, vuelticita con vos Y otra vuelticita, vuelticita, vuelticita con vos Y otra vuelticita, vuelticita, vuelticita con vos Gózate, gózate, dile adiós, gracias papá por la vida Tengo mis manos, tengo mis pies, por eso vengo, saludos Sacúdete, 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 vamos Vamos con vos, saludos Remolilla, 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 vamos, vamos, vamos Con libertad, con libertad, con libertad Con libertad, 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 con libertad Tú te gozas con mi Cristo, yo me gozo con mi Cristo Tú te gozas con mi Cristo, amo, 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 amo Siga la danza, 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 siga la danza Vamos con vos Remolinha, 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 remolinha ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como de molina! ¡Eh! Cierre adelante con Cristo Jesús Quiere pelearme la buena batalla de la fe Las pruebas quieren parar Nunca termina su vida con la gracia Porque su palabra de incerte Es porque la lucha de los momentos Fue la fiesta de la misión Vamos con gusto, la gente de la paz Cazando por aquí, cazando por allá Cazando por aquí, cazando por allá Cazando por aquí, vamos Vamos, yo pelearé, yo lucharé Hasta llegar a la vida Vamos, yo pelearé, yo lucharé Hasta llegar a la vida Te seguiré, me rendiré Soy valiente y iré Te seguiré, me rendiré Soy valiente y iré ¿Cuántos guerreros hay en la noche? ¿Cuántos culpas hay para rendirse? Venga lo que venga, pase lo que pase Aunque venga dolor, aunque venga problema Como nunca te rindes hermano Sigue peleando Una buena batalla Muchísimas gracias Con vosotros hasta aquí Seguimos Producciones Lluvias De audición y poder Audio y video Audio y video Audio y video